Saludos amigos de las redes sociales, su comentarista Eber Montoya Tascón. Ha ganado América y sigue imparable en la consecución de puntos. América consolida en estos momentos ese segundo lugar, faltándole todavía partidos aplazados al lado de Lonce Caldas, que también ganó y que consolida también su primer lugar, prácticamente muy cerca de la clasificación a la semifinal de fútbol colombiano. América la está asegurando y la está asegurando, jugando bien. No fue el gran partido frente a Alianza, porque el equipo aliancista, después del minuto cinco días en donde América tuvo una posibilidad muy clara a través de Zapata, salió a jugar el partido de América en la mitad de la cancha y le perdió el compromiso. Ahí en esa zona tan importante. América arrancó con Graterol, los laterales fueron Castrillón y Velasco, los centrales Mosquera y Valanta, que está de jugo de central, el mío campo tuvo a Leis, acompañado allí en ese sector, en el trabajo de recuperación del conjunto americano, con Zapata, que también estuvo ahí ayudando en ese trabajo de marca. Me llamó la atención que no jugara Rivera, estuve en el banco, entró después en el segundo tiempo, y a partir de allí estuvo Vergara, estuvo Gómez, y estuvo también Adrián Ramos, dentro de la formación que manejó el conjunto americano. Les decía lo de Rivera, también entró Escobar, entró el pelado Garcés también en el segundo tiempo, y entró Quiñones, que hace rato también no lo debíamos jugar, o sea que América tuvo un buen recambio en la parte complementaria para solidificar un poquitico el trabajo. Con todo eso, a América le costó en el primer tiempo, y en el segundo, generar muchas posibilidades de gol. También Alianza, de todas maneras, Graterol estuvo muy atento en algunas secciones del conjunto local. Y sobre el minuto 97, ya el partido estaba terminando, yo diría que Alianza se daba por hecho, y por satisfecho por el empate con América, se presenta una falta, América en un contraataque sale, y muy cerca al área, América provoca una falta ahí cerca del área, cobra a Vergara, que definitivamente es un jugador muy técnico, con esa pierna derecha, y ajusta la pelota al palo derecho del arquero del equipo Alianza, y consigue el triunfo increíble. Bober no lo quería creer, porque creía que ya prácticamente el partido estaba liquidado, pero lógico, los jugadores técnicos como Vergara, definitivamente tienen una capacidad impresionante, y la pelota la coloca, en efecto, ahí al palo derecho, en donde no puede llegar, por encima de la barrera coloca la pelota, es un golazo, un golazo para el jugador de la América, que ha llegado a la América de nuevo en su nivel, con su fútbol, con su condición, con su calidad, y es determinante. Se ha convertido en un jugador determinante, Vergara, en todas las victorias del conjunto americano. Casi que tiene la impronta, los goles de la América del jugador Vergara, porque es un jugador que sabe mucho con la pelota, que juega bien en la América, que se siente bien en el equipo Escarlata, que juega a placer, lo rodean, lo acompañan, y él aporta su técnica, que definitivamente es una técnica depurada, con mucha claridad, sobre todo en los tiros libres, y si se trata de pelota dominada, pues igual es un jugador muy hábil, muy rápido, que gambetea con una facilidad impresionante, y es un jugador desequilibrante. Eso es un jugador que gana los partidos, Vergara es un jugador que gana partidos, y gana títulos, o si no, repasemos los títulos del conjunto americano últimamente. Así que, buen triunfo del conjunto americano, y el equipo sigue, en esa consecución de la clasificación, que la va a lograr, porque tiene partidos aplazados, y va a conseguir el puntaje perfecto, para estar sin problema, en la semifinal del fútbol colombiano. Un abrazo, amigos de las redes sociales, y que la pasen bien. Gracias.